Hola amigos de Automundo, soy Germán Botero y desde los Estados Unidos les vamos a presentar hoy este lindo Subaru. Este es el impresa, el clásico, pero este no es cualquier impresa, este es el RS, nuevo modelo para 2024. Vamos a verlo un poco más a fondo ahora. Ya para este año se acabó el cuatro puertas, el sedán tradicional que siempre fue la impresa ya no lo hace. Hacen únicamente cinco puertas, hatchback, o sea la parte de atrás se abre para fácil acceso, una puerta mucho más grande, vean ustedes el tamaño de la puerta, es inmenso, aquí tiene todas sus luces, claro, direccionales y demás, y aquí tiene el emblema que lo distingue de los otros modelos, el RS, este es un deportivo como tal, y trae muchos aditamentos mecánicos que ahorita les voy a mostrar, lindo rines en negro, vean ustedes lo bonito, no se ensucia, y es lo que se gusta, lo que gusta ahora, porque fíjense los acentos todos son en negro también, todos estos pequeños detalles, aquí su falda inferior también, todos estos detalles en negro gustan mucho, porque parecieran ser de unos materiales que son más modernos, como la fibra de carbono, entonces a la gente joven y a la persona que pueda comprar este automóvil siempre va a querer tener algo así al día. Estos señores de Subaru son muy prácticos, ellos no entran en tanto diseño, tanta cosa, ellos quieren un carro eficiente, seguro, buena fuerza y un precio razonable. Este empieza aquí en los Estados Unidos, 27 mil dólares y va hasta 34 mil, de acuerdo a lo que le añade a usted en opciones y demás. Muy sencillo aquí en el frente, pero tiene todos los radares aquí de cuando, por ejemplo, se acerca mucho al tráfico en frente suyo, tiene un sistema actualizado o mejorado, mejor dicho, que detecta más los peatones, los ciclistas y cualquier otro objeto que se le presente en la vía creando su frenado automático. Subaru es una marca muy adelantada en eso. Miren ustedes las nuevas luces, aquí tiene las lindas neblineras, efectos que parecieran ser de fibra de carbón y este lindo color azul que está muy de moda ahora, todo el mundo quiere estos azules, Porsche, Audis, bueno, hasta las marcas comunes y corrientes, Nissan, todo el mundo tiene ya este azul, que es muy llamativo y bonito la verdad. Y los detalles son perfectos. Vean ustedes aquí la arquitectura de esta linda parrilla frontal, aunque es muy sencilla, tiene esta parte cromada y abajo un tipo mate, pero muy bien puesta, muy bien diseñada, digámoslo así, lo mismo que las luces. Aquí el detalle es perfecto, por donde usted lo mire es un auto lindísimo, los rines 17 pulgadas, perdón, estos son 18, ya, todos los días crecen más las ruedas para hacerlo ver más bonito, todo el detalle aquí del RS, vean ustedes lo lindo, como sobresale con ese lindo rojo, los cambios de color aquí que describía anteriormente, se le nota aquí todo el acento, este por ejemplo aquí con el negro también, haciéndolo lucir mucho más estilizado, lindos stops en la parte trasera, vean ustedes el tamaño tan grande, de este lindo impresa RS, efecto suelo aquí en la parte de atrás, o imitación al menos, este es, vean ustedes, simétrico, es que tiene las ruedas de atrás que también se ajustan a la dirección del automóvil, y claro está, tracción en las cuatro ruedas, all wheel drive, AWD, eso es lo que es este lindo Subaru. Y aquí en la parte trasera es muy deportivo también, vean ustedes este pequeño alerón que tiene acá para controlar el viento, tiene aquí su propio limpiabrisas, apertura aquí al área de carga, y estos asientos de atrás se pliegan, 60, 40, si usted necesita cargar más maletas, aparte del espacio que tiene que es muy bueno, o es razonable, digámoslo así, usted puede meter dos, tres maletas aquí o más, entonces funciona muy bien, porque es como una camionetica disfrazada de automóvil. Y no podía faltar aquí su equipo de sonido, Harman Cardon, claro está, todos los ajustes aquí de ventanas, y vean ustedes, también ajustes aquí eléctricos en lo que es el asiento, buenos soportes laterales, claro está, nuevos materiales que son fáciles de limpiar, tiene su techo corredizo, claro está, no podía faltar, su timón deportivo, vean ustedes aquí como tiene las costuras en rojo, aquí tiene para cambiar la transmisión, los cambios, mejor dicho, vean aquí las paletas, eso lo hace muy especial, todo es muy sencillo, pero muy bien hecho, y hoy en día ya trae esta pantalla de casi 12 pulgadas, que es muy, muy grande y muy buena y fácil de manejar, porque aquí usted pues cambia todo lo que quiere, aquí todos los ajustes, tiene aquí hasta aplicaciones, por ejemplo, para Android, aquí para si va a viajar, por ejemplo, la información del automóvil, cuándo tiene servicio, cómo lo ha manejado, el mantenimiento, mire aquí, por ejemplo, muestra algunos, cuándo le cambiaron el aceite, cómo están las llantas, en fin, todo lo tiene aquí a su mano, bonitos materiales, acá en la parte del frente, vean ustedes, bonito y suave, todo muy bien detallado, es muy, muy, muy bien detallado, tiene aquí hasta un llamado de emergencia, tiene para conectar el internet, claro está, aquí el control de crucero automático, él acelera, desacelera, todo aquí en este mismo RS. Y la fuerza del poder está acá, este es un motor, 2.5 litros, ese es el mismo que usan en el cross track, la camioneta, y este es 2.5, 182 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática, también lo hacen un 2 litros, 152 caballos de fuerza, que es más o menos razonable, pero ellos querían un poquito, un deportivo, que tuviera un poco más de fuerza, por eso le pusieron este motor que es más grande, vean ustedes, aquí se puede ver la parte superior, y aquí tiene sus entradas de aire, para cada banco, este es un motor que es opósito, no es un V, sino es un opósito, plano, flat, como es, digamos, el Porsche, Volkswagen, no es un motor en V, lindo autito. Como siempre, amigos de Automundo, les traemos aquí las últimas noticias, en Auto Semanal y en nuestro canal de YouTube, Automundo TV, suscríbase ya, hasta pronto.